Bueno, Félix Pérez, parece, Félix, dejarte el batazo más importante para lo último. ¡Wow, wow! Esto es increíble, la gloria de Dios. Yo creo que este batazo salió en un momento muy clave de juego. Yo creo que esto es algo que marca mi carrera, tú sabes. Esto es algo increíble para mí, quedar campeón aquí con la Zayla. Llevan 10 años sin ganar, yo creo que es algo increíble. Y aquí más, en este estadio, que el I6 se pone bastante difícil. No te había salido bien la cosa, no habías conseguido buenos batazos. Cuando conectaste el batazo, ¿qué sentiste en ese momento? ¡Wow! Me iba sonriendo, tú sabes. No traté de hacer ningún perreo, no traté de hacer nada, sino me salió la sonrisa. En ese momento me salió la sonrisa, iba corriendo, riéndome, disfrutándome el batazo conmigo mismo, tú sabes. Porque ¡Wow! No había querido salir nada en toda la serie final y salió ese batazo a la hora buena. Yo creo que eso es algo increíble. Y disfrutar esta victoria con esta gente que se lo merece, tú sabes. Llevan 10 años sin ganar, un equipo bastante aguerrido. Tuvimos que jugar un juego extra, tuvimos que hacer muchas cosas para estar hoy disfrutando de este campeonato. Y yo creo que esto es algo increíble. Feli, mira, hay una gran fanaticada. ¿Qué tú le puedes decir? Nada, que gracias a las fanaticadas que confió en mí, se merecen este campeonato. Y seguimos trabajando para que ahora en la serie Caribe puedan sacar la cara por Dominicana y puedan hacer un gran papel. Gracias, Feli. Gracias a ti. Gracias.